Y vamos a bailar paisanos Este zonecito Vía para toda la raza de Iguajaca Uy, uy Y así suena Los emperadores de Iguajaca Los jamás conquistados Que hermosas se ven mis paisanas Con su traje regional Y así suena, así suena Música Allá para toda la raza de la soledad cofradía Vamos a bailar Música Los emperadores de Iguajaca Los jamás conquistados Música Y también saludamos Música A las tres agencias Música Del auto Música 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 Música